Música De ese lado me tiene tu ausencia, padeciendo mi bien sin cesar. Tu recuerdo en mi memoria viva, con el alma insaciable de amor. Es en vano sufrir, es en vano llorar. No hay consuelo que calma mi pena, tu paricia no puedo olvidar. Música Vuelvas, vuelvas que mi alma te espera, en mi pecho se anida el amor. Música Tu ausencia para mi son el martirio, que me mata de pena y dolor. Música Es en vano sufrir, es en vano llorar. Música 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 Música